Hola, soy Rokok y continuamos lo dejamos en el episodio de los mil suscriptores Nada más que lo que estaba haciendo ahorita, antes que nada, me puse a picar un montón de piedra ¿Por qué? Porque tenemos que reparar un montón de cosas, perdimos muchos recursos Entonces estuve ahorita como unos 20 minutos picando aquí Para los nuevos, estamos jugando a Minecraft en un solo bloque Para los que ya están, otra vez les doy las gracias por los mil suscriptores El día de ayer llegamos y el día de ayer hice un en vivo de los mil suscriptores ¿Qué fue lo que hicimos? Esto de aquí arriba y esto que tenemos aquí Y lo que hice ahorita es, mejoré un poquito esta parte de aquí Porque me la pasé picando y picando y picando Y estaba yo aquí así bien feliz, agarrando piedra Entonces hice que se hiciera un poquito más rápido ¡Ay! Zombie malo, déjame en paz ¿No? Es que estoy explicándoles a mis suscriptores que estamos haciendo el día de hoy Y otra cosa que hice fue, aproveché y por fin acomodamos todos los cofres Miren, acomodamos este, acomodamos este, acomodamos este de aquí Acomodamos la comida, acomodamos todos los cofres Este cofre quedó medio vacío porque pues fue en el cual nos caímos Nos llevamos todos los demás tipos de bloques Y como les digo, ahorita estuvimos agarrando todo lo que era piedra También acomodé este de aquí ¿Y qué quiero hacer hoy? Yo creo que vamos a hacernos lo que es nuestra granja de experiencia Entonces vamos a necesitar un embudo Nada más que creo que se hacían con hierro Y un cofre No me acuerdo cómo se hacían Ahorita lo vamos a ver Espérenme Según yo tenemos aquí hierro Necesitamos madera Pues vamos a agarrar de esta que es de la que más tenemos Ponemos aquí esto Hacemos lo que es el cofre Uno Vamos a hacer uno Vamos a instalar más una tolva El problema es que la encuentre Casi me muerde La tengo aquí al lado, miren Entonces vamos a hacer lo que es la tolva Y nos vamos a hacer dos cofrecitos más Estos dos que tenemos aquí Y vamos a dormir, ¿vale? Ah, les voy a poner Ya sé cómo poner lo que es la música De hecho lo hice en vivo Y a ver si escucha Ahí está Entonces vamos a poner música Si acertan de esa canción Me avisan y yo lo quito Si tengo el volumen muy bajo Le subimos un poquito Si tengo el volumen muy alto Pues también me avisan Y este Pues lo bajamos Obviamente Tenemos pescado Listo Ya se murió Y nuestra tortuga ¿Dónde está nuestra tortuga? Tortuga Tortuga Siempre nos espantas De verdad Siempre Siempre Nos espantas Hace rato Cuando estaba aquí Antes de Ponerme a picar Lo que es piedra Había unos delfines Pero los delfines Desaparecieron No sé qué les pasó Nos vamos a dormir Entonces estamos jugando Minecraft En un solo bloque Infinito De ahí es donde Hemos obtenido Todo lo que son Nuestros recursos De este bloque Que tenemos aquí Listo Matamos al arquero Este Justamente este Que está aquí Pero hoy No nos vamos a centrar En eso Lo que nos vamos a centrar Va a ser En hacer Lo que es nuestra Granja de experiencia Por fin Entonces vamos a dejar Todos los recursos Que no necesitamos Que es esto Vamos a llenar De nuevo Este Este hermoso cofre Que siempre lo llenamos Y al final del día Este Lo tenemos que estar recogiendo Entonces este Lo vamos a dejar Vamos a ir a construir A mi me gustó Hacerla aquí Yo creo que la voy a hacer De este lado Y me voy a ir Lo más lejos que pueda Hola Creeper No explotes ahí Que son mis cosas Ya Listo Entonces vamos a expandir A ver Esta Y esto Voy a necesitar dos Porque necesito poner Un cofre doble Vamos a expandir por aquí Eso Eso que están viendo Ahí abajo Lo hice ayer En En el directo Que estábamos Ahora si que por estar Viendo el chat La verdad es que no podía Dejar de ver el chat Porque estaba muy bueno Me estaban haciendo Un montón de preguntas Y por estar viéndolos Me caí dos veces Luego un arquero Me dejó muy débil Me tropecé en las escaleras De la casa Y me maté Entonces ayer Morí todo lo que no Muerto en la serie De hecho no había muerto Si no Ah no si es cierto Morí en el capítulo Creo que 6 Cuando me mató Una araña Que me empujó Y luego Luego hubo venganza Tiramos a la pobre araña Ya me acordé Ok Entonces vamos a hacer esto Porque aquí quiero poner Unas vallitas Para poder llegar A esta zona No sé si lo voy a hacer Más lejos Pero A ver Si yo los pongo aquí Lo que es esto El cofre Lo pongo aquí Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y va a llegar hasta aquí Entonces no le veo problema No creo que llegue con el O tope con el 1 Que tenemos ahí De mil suscriptores Entonces vamos a dejarlo así Voy a quitar Todo esto que tenemos acá A ver si puedo Sin caerme Obviamente Y hasta donde lleguemos Yo lo voy a tratar De avanzar Lo más que podamos Ya hicimos Uno hacia la derecha Ahora nos faltaría Hacer Este de aquí Entonces vamos a ampliarlo Porque luego le quiero poner Un caminito de vallas Y ahí es donde vamos a estar Recogiendo Todas nuestras cosas Bueno tampoco me preocupo tanto Tenemos un montón de De piedra Y entonces podemos hacer Un montón de losas Entonces o sea Poquitas losas Donde están las losas Hasta acá están las losas Vamos a hacer Estas 24 Y vámonos para acá Vamos a construir Yo espero que se escuche bien Llevamos 6 minutos Y Le voy a expandir otros 3 Para que tampoco quede tan apretado esto Vamos a hacer 1 2 3 4 A otros 5 Ya de una vez Si estamos en la construcción Nos alocamos Y hay que hacer bien las cosas Entonces Ampliamos un poquito más Tenemos más espacio Está más alejado el spawn Lo que no sé Es si los monstruos Se spawnean Estando tan lejos Y nosotros estamos haciendo cosas Hasta por allá Entonces eso es lo que no me acuerdo Entonces Que voy a hacer aquí En esta parte Lo que vamos a hacer Es Ir por la tolva Y por el cofre Que los dejamos allá Déjenme comer Y vamos corriendo No pasa nada A ver si me da tiempo de acabarlo En unos 20 minutos No prometo nada Pero si es una construcción Es grande la construcción Entonces Ay nos tocó un arco Yo creo que fue de ahorita Que matamos al arquero Y acomodamos las cosas por aquí Esto aquí Quitamos esto Ponemos lo que es la tolva Vamos a hacer Esa parte Yo lo hago de esta manera Yo sé que hay muchas formas de hacerlo Pero a mí La que más me gusta Es hacerlo Como lo vamos a hacer ahorita Yo hago esto Luego creo que ponemos shift Y ahí ya se queda lo que es la tolva Y entonces De este lado Vamos a empezar a construir Hacia arriba ¿Vale? Aquí puedo abrir el cofre Puedo ver lo que hay en la tolva Y no tengo ningún problema Entonces Vamos a poner este por aquí Esto Lo podemos encerrar Nada más Así como para darle Si yo pongo un bloque aquí Ya no voy a poder abrir esto Pero Lo que sí podemos hacer Es poner Si no me equivoco Creo que con lo que es la losa Y la pongo en la parte de arriba Entonces Sí me deja abrir Lo que es mi cofre ¿Vale? Entonces Para que no se vea Lo vamos a hacer así Y este lo pueden dejar así No pasa nada Entonces Vamos a hacer esto A ver si no nos caemos El día de hoy Llevo dos de altura Entonces Llevo dos Yo lo hago de catorce de altura Entonces Llevamos dos Este de aquí Lo voy a quitar Ah no Era para cubrir mi cofre Y después hacemos alguna construcción Allá arriba Entonces Llevamos dos Llevamos tres Cuatro Llevamos cuatro de este lado Y llevamos cuatro de este lado Este lo quitamos ¿Vale? Cinco Seis Siete Y subimos los mismos siete ¿Vale? Entonces ponemos siete Subimos los mismos siete Ocho Nueve Diez Llevamos diez de altura Y llevamos Diez de altura Once Doce Trece Llevamos trece Y llevamos trece Dieciséis Ya me pasé Entonces Llevamos Trece ¿Verdad? Yo les dije Que lo que lo quería hacer Era catorce Entonces vamos a hacer A catorce Esta zona de aquí Y esta zona de aquí La vamos a levantar Uno más ¿Vale? Entonces de aquí Ya tenemos catorce ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir hacia atrás Lo que son ocho bloques Que son los bloques Que alcanza Lo que es una cubeta Entonces ya tenemos ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Vale? Pero queremos tener una pared aquí Entonces ponemos uno más Y nos subimos ¿Vale? Muy sencillo Ahí voy a poner ese Para poder pasar mientras Vamos a poner Uno que ya tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el del muro Que queremos ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir ese muro? Porque Aquí Lo que voy a hacer Que va a seguir siendo pared Vamos a hacer esto aquí Y es donde vamos a poner Lo que es Nuestro cubo de Agua Yo lo hago de esta manera Muchos lo que hacen Es como una cruz Pero A mí no me gusta Así Lo van a ver Ahorita como va a quedar terminado Se ve bonito La verdad Bueno Por lo menos a mí me gusta Como se ve No se ve tan feo No estoy diciendo Que los demás lo van feo Solamente estoy diciendo Que no se ve tan feo Lo que yo estoy haciendo Ahí está Uy casi Casi me caigo Siempre me pasa eso Y salgo volando Así como Pum Y ya me voy Entonces Vamos a poner esto aquí Y vamos a seguir Haciendo Esta Parte ¿Vale? Entonces Esto lo terminamos Lo unimos con aquel lado Y Obviamente con las medidas Que les dije Ahorita van a ver Este El por qué ¿No? Entonces Vamos a hacer esto Y ya nos vamos A lo que es La zona de aquí arriba ¿Qué va a pasar aquí? Básicamente Aquí vamos a poner agua Entonces Vamos a listar Este lo tomamos como uno ¿Ok? Este va a ser nuestro muro Que se va a ir para arriba Entonces Ya tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y el noveno ¿Vale? El noveno acuérdense que es Para Que sea Un murito Entonces para allá Nos vamos Hasta lo que es el otro lado Entonces si teníamos Vamos a poner Ocho El del centro nueve Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve con el del centro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y el noveno con nuestro muro Y tenemos que llegar Justamente aquí Y tiene que tener Ocho internos Entonces vamos a hacerlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho ¿Ven? Pero les digo No es tan complicado Hacer esa parte Ya lo tenemos Y Vamos a hacer Para que vean la prueba ¿No? Este Yo voy a poner aquí Mi cubo de agua Nos vamos a ir para acá Y justo donde llega Ahí es donde tienen que caer Los monstruos ¿Ven? Ahí está Entonces No va a haber pierde Así como lo estamos haciendo ¿Por qué traje dos cubetas? Para hacer agua infinita Entonces todavía no las voy a ocupar Entonces Ya tenemos Uno Y vamos a hacer lo mismo Que hicimos del otro lado Entonces nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve del muro Y aquí lo mismo Nos vamos a ir Los ocho internos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve con el del centro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve con el que es nuestro muro ¿Vale? Y de ahí ya nos vamos Otra vez para atrás Y nos tiene que dar ocho internos ¿Vale? No hay pierde O sea así lo hacemos Listo Ya quedó Entonces ya tenemos La primer planta Obviamente esto lo puede ser tan alto Como tú quieras Y los mobs van a ir cayendo Pero hay formas de irlo volteando Para que después los monstruos Caigan hacia el otro lado Eso lo vamos a hacer después Ahorita vamos a acabar Una sola planta Y cuando acabemos esa planta Entonces ya vamos a hacer Lo que son las demás plantas Entonces vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo vamos a tratar de hacer al centro Yo solo espero que no me aparezca Ningún arquero Ahorita ya que se hizo de noche ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo Nos vamos a ir hasta el otro lado Yo solo espero que no nos aparezca araña O algún monstruo Porque ya les estamos poniendo Para que ellos empiecen a spawnear Si no ahorita lo que hago es Pongo alguna Alguna cubeta O algo así Para que no nos vayan a A tirar Hmm Yo creo que deberíamos ir a dormir Y no estarnosla jugando aquí Entonces vamos a buscar Donde quedó Lo que es el centro Creo que era aquí O casi le atiramos A ver Casi casi le atiramos Aquí está A ver Aquí está lo que es nuestro centro Entonces vamos a poner esto aquí Vamos a tirar lo que es Una cubetita de agua Para que podamos bajar Uff Uff Querían que hiciera un water ¿No? No, no, no Ahorita no Ahorita no la vamos a jugar Tenemos mucha piedra encima Yo me quedé como media hora Ahí picando Más tiempo Y no queremos perder esto Entonces nos vamos a dormir Llevamos 15 minutitos Yo creo que en otros 10 minutitos Ya acabamos lo que es Esta Esta construcción Veo que la música ya se paró Pero como estoy metido aquí Ni cuenta me he dado Entonces vamos a dormir Y recuerden para los nuevos Suscríbanse al canal Y les voy a poner la música Bienvenidos a los nuevos Entonces vamos para allá Vamos a seguir con lo que es la construcción Miren como se ve La verdad es que No se ve feo Me gusta como se ve Esa parte del centro Hola creeper Hola arquero Adiós arquero Tenemos flechas Entonces vamos a subir Otra vez por ahí Que fue por donde dejamos Lo que es nuestra agua Uy no me vaya No me vaya a caer ahorita Y luego ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a subir Con mucho mucho cuidado Listo Ya pudimos subir Y vamos a seguir Con lo que es Nuestra construcción ¿Vale? Entonces voy a hacer Un correr hacia allá Para Así Sencillo Para que quede muy rápido No estemos aquí Tanto tiempo Y De este lado Igual vamos a hacer Lo que es un correr Hacia este lado Sin movernos Ahí está Y Ya podemos hacer Por ejemplo Este lado ¿No? Y Ponemos este Se nos acaba Y Cambiamos Parece que estoy al borde Pero No Todavía me queda espacio No se preocupen Entonces vamos a hacerlo así Para que nos vayamos Yendo hacia atrás Listo Y Vamos a ponernos Más bloquecitos Necesitamos más bloques Vamos a quitar Esto Esto Dejamos esto Esto Por el momento Así está bien Yo creo que con 3 La podemos hacer Sin ningún problema Aquí no tengo preocupación Porque ya estamos aquí Entonces Hacemos esto de aquí Y Y nos va a quedar Muy rápido Lo que es esta parte De aquí arriba Creo que hasta exageré Y piqué piedra De más Pero está bien Porque en un futuro Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir ampliando Los niveles ¿Vale? Entonces Nos vamos hacia el otro lado Y hacemos lo mismo A la mitad Un cortecito Me dijeron que también Puedo ir construyendo Hacia enfrente Pero Yo así Siempre lo hago Me da confianza Y ahorita Lo voy a seguir haciendo Por el momento Así Porque La verdad es que No me quiero morir Tenemos muchos materiales En sí Entonces no voy a poner A practicar ahorita Si funciona O no funciona Entonces vamos a poner Esto aquí Y De este lado Ya podemos ir ampliando Esta zona Entonces La vamos a ampliar Aunque No es lo que quería hacer Entonces vámonos para acá Espérenme Nos vamos para acá Con mucho cuidado De no caernos De hecho Podría irlo a hacer Aquí adentro Y este cubo de agua Me lo voy a llevar tantito Voy a poner mi piedra Y así Estamos aquí Seguros Sin caernos Entonces Lo vamos a poner así Nos vamos a ir Hasta el otro lado Y luego De este lado Vamos a rellenar Y listo Muy fácil Entonces vamos a hacer este Luego de aquí Regresamos Y ponemos Lo que es nuestra Bueno ya casi Lo vamos a tener Todavía no es que Este completado Pero Ya lo vamos haciendo Ahorita Llevamos 18 minutos Yo creo que Se va a extender Un poquito Pero No pasa nada Quiero mi granja De experiencia En este capítulo Y la vamos a obtener Yo creo que ustedes También ya la quieren Ya hay varios Que también me la estaban pidiendo Y listo La terminamos Le tenemos que hacer Pruebas Obviamente De que sea funcional Normalmente Aquí adentro Le vamos a dar Lo que son 3 de altura Para que Para que también Puedan entrar Endermans Pero es muy complicado Porque acuérdense Que a los Endermans No les gusta Lo que es el agua Entonces Lo que pasa Es que Nos spawnean aquí O si spawnean Pero se teletransportan Y se acaban saliendo Entonces Es un poquito complicado Entonces Vamos a poner Todo lo que es El redondel No hice pruebas Porque yo confío Yo confío Yo confío Este En que esto Nos va a quedar bien Entonces vamos a hacer la prueba Ponemos aquí el agua Y Exactamente No tiene que pasar eso Y aquí Vamos O sea El agua no tiene que caer aquí No tiene que pasar Hacia acá O sea Está bien hecho No pasa nada Y Vamos a poner Esto Por acá Luego le vamos a hacer 3 de altura 1 y 2 ¿Vale? Entonces nos vamos a cada esquina Ya saben Para hacer lo que es la construcción rápida Ponemos 1 y 2 Y luego va a venir Lo que es el techo Entonces Mientras también ya la podríamos dejar así Y Y de hecho Ya van a exponer monstruos aquí Y se van a caer directamente hacia allá Igual hay otras formas de hacerla Y la podemos ir expandiendo De esta forma Solamente Así como está Aquí pones un río Dejas esta altura Te avientas Otros 8 bloques Hacia allá Pones agua al fondo Con los muros laterales Y obviamente Todo este Es como un río Que va trayendo Los Los monstruos Los monstruos Los monstruos Así Los va trayendo Y van a caer aquí Directamente ¿Vale? Pero Yo creo que por el tiempo Lo voy a hacer Mientras así Luego me subo Y cerramos bien Lo que son las Las paredes Mientras ya van a spawnear En este cacho que tenemos aquí No Vamos a cerrarlo Y luego Les hago el otro modelo Que es lo que les mencionaba Voy a poner Muchos más bloques Porque ya me los acabé Que bueno que me puse Este A picar como loco La verdad Entonces Voy a poner uno aquí Para que Esto me deje correr Momentáneamente así Sin que me caiga Y podamos acabar Lo que es esta construcción Lo más rápido que podamos ¿Vale? Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Y Listo Vamos a poner El otro lado Aquí me voy a caer Ya lo sé Brincamos Porque ahí no puse Lo que es un cubito Lo vamos a poner de una vez Para que No nos fastidie Ahorita que hagamos El Tercer nivel ¿Vale? Entonces Ya quedó hasta aquí Y Creo que El tercer nivel La última vez Lo hicimos No me quiere dar el análogo Ahí está Entonces Ahí está Lo que es ya El Tercer nivel Como pueden ver Se hace muy rápido Entonces nos vamos a echar a correr Hacia acá atrás Y los vamos a ir poniendo así De esta manera ¿Vale? Y como pueden ver Es una construcción Muy rápida Bueno Estoy en survival Y es en un solo bloque Y la verdad es que me está saliendo Rápido ¿No? O sea no estoy usando creativo No estoy usando nada de eso Y Nos está saliendo Pues yo creo que va a quedar bien Luego la vamos a probar A ver si es cierto Que nos dio muchos monstruitos Y la estoy dejando De tres alturas ¿Vale? Tres de altura No tres alturas Tres de altura Le estoy poniendo Tres de altura Le tenemos que poner un techo Nada más que Ahorita Ahorita se lo ponemos De hecho voy a aprovechar ese bloque Voy a hacer aquí la escalera Y Se lo vamos a poner Entonces Ya Con este lo hacemos Sacamos todo Este lo voy a quitar Aunque aquí pueden spawnear Monstruos No pasa nada Entonces con uno Ya podemos sacar Todo lo que es nuestro techo Entonces Vamos a hacerlo De una vez Ponemos todo lo que es El redondel Y luego de ahí Nos vamos a hacer Lo que es el centro Obviamente en el techo Van a spawnear muchos también Pero Lo que podemos hacer Es ponerles antorchas Que no me traje ninguna Entonces no me traje ninguna antorcha Bueno No pasa nada Ahorita vemos que se nos está metiendo Lo que es el sol No te vayas sol Por favor Te necesitamos Entonces vamos a hacer esto Hacia atrás Ahí está Ponemos este Y Nos regresamos Hacia acá Vale Ahora también lo puedo hacer así De frente Ya sin ningún problema Me echo correr así de lado Como le hacemos Cuando estamos Este La altura O nos podemos caer Y Ahí ya Va quedando esto Pues ahorita que cerremos Posiblemente nos van a empezar A spawnear Lo que son monstruos Entonces Todavía no quiero cerrar Hasta poner por ejemplo De aquel lado Lo del agua Se los voy a enseñar Como es lo que hago yo Yo agarro aquí Básicamente Vamos a hacer un agua infinita Así rápidamente Sin ningún problema Ponemos un cubo allá Ponemos un cubo de este lado Y lo que vamos a ir haciendo Es ir poniendo Agua ahí Nos vamos de aquí ¿Ven? Entonces vamos a agarrar agua Vamos a agarrar agua Y vamos a poner Otro Otro aquí Ponemos otro aquí Y eso es un poquito El concepto De lo que vamos a estar haciendo Bueno De lo que vamos a hacer ahorita Y ya lo vamos a acabar Entonces ponemos este Ponemos este Lo que no sé Si de ahí puedo quitar Se volve a poner Y Ya puedo poner Todo lo que yo quiera Que siempre tengamos Una buena corriente Hacia lo que es el frente Entonces acuérdense De la corriente Es hacia acá Me tiene que estar empujando Así como lo está haciendo Y Esto Mismo Lo tenemos que repetir Del otro lado Y esto va a empujar todo Tanto arañas Como creepers Como zombies O sea No deja No deja que nada se caiga Se quede aquí pues Hay que tener cuidado No ponerlo aquí Si no siempre Hacia la pared del fondo Para que la corriente Siempre sea la que Nos lleve Hacia el frente ¿Si? Entonces Ahí está Como pueden ver Si yo me pongo Hasta acá Hasta el fondo Toda la corriente Siempre viene Hacia acá ¿Ok? Entonces vamos a ir Para allá Para ver que queda bien Ya ven Ahí se llega a ver Lo que es el brillo Del agua Y es una corriente Que nos va a empujar Hacia este lado ¿Ok? Entonces Vamos a hacer lo mismo De este lado No me traje antorchas No me traje nada Nos van a empezar a spawnear Lo que son monstruos Y Tenemos que bajar Por aquí ¿Vale? Entonces Vamos a acabar De poner Voy a dejar Esa helerita de ahí Entonces Acabo de poner Lo que es el techo Y ahorita Continuamos Con lo que es El agua Entonces No pasa nada Los que me salgan Aquí atrás No creo que me Maten o algo así Porque se van a caer Aquí al pasillito De hecho Ya podríamos irles poniendo Para que Para que se caigan ellos Pero Se van a quedar Todos ahí abajo A ver Déjame ver Vamos a poner Uno de agua aquí Lo vamos a echar Ahí donde Dejamos Ese bloque mal puesto Ahí está Y vamos a picar Justo Aquí Que es donde ellos Tienen que caer ¿Ven? Y me faltó hacer Esa pared de ahí No sé que parezco En otras de mí Me empuje Y yo bien feliz Entonces Para prevenir ahorita Lo que podemos hacer Es esto Esto Ponemos ya Este de aquí ¿Vale? Ponemos este Y Por si me caigo O cualquier cosa Este Yo lo voy a aventar Un poquito más abajo ¿Sí? Y ahí lo voy a dejar Por si me empujo un monstruo Me tira o algo Este No me pase Automáticamente Nada ¿No? Entonces Vamos ya a cerrar esto Ay ese no Este no Y luego Lo que les decía Podemos hacer Otra altura más Y eso Lo que haces es En vez de Una así Como está esta La haces lateral Y entonces Van a caer Hacia lo que es La parte de atrás Igual Monstro que se caiga Desde hasta arriba En el centro Pues bueno Se puede matar Obviamente Se matan directo Ahorita lo estoy haciendo Un poquito bajo Para que no se maten Directo Y este Yo los pueda matar Lo estoy haciendo De una ¿Por qué? Porque no tengo Muchos materiales Lo podría hacer Con un espacio De cuatro Que caigan Un montón de monstruos Pero con esto Al final del día Todo lo que vaya A aparecer aquí Se van a caer O sea No hay pierde De que caen Caen Porque como pueden ver Todo queda cubierto De agua Este Lo que si no vamos a tener Por el momento Pues son Enderman ¿No? Y En el techo También les recomiendo Poner Este Antorchas Que ya ven Que a los Enderman También les gusta Estar agarrando Bloques Cuando los ves Ya traen tu bloque De algún lugar Y dices Deja mi bloque Bueno Nomás estás jugando En un solo bloque Con infinito Porque Cuando ves Ya no tienes ninguno Bueno También yo bien exagerado Obviamente no No spawnean tantos ¿No? Entonces vamos a hacerlo De esta manera Llevamos Ya sé que llevamos Media hora de grabación Pero no se preocupen Vamos a empezar a hacer Videos de dos horas Obvio no Vamos a empezar a hacer Videos de dos horas Entonces Ni se estresen No es cierto No es cierto Déjenme Pongo este aquí Ponemos este ahí Agarramos otra cubeta Otra cubeta Hasta que nos empiece A aparecer Lo que es Agua infinita Creo que ya podemos Tomar este Y lo vamos poniendo Podemos tomar este Lo vamos poniendo Tomamos este Deje un poquito abierto Para que No se vea tan oscuro Y ustedes puedan ver Todavía Lo que estamos haciendo Nos vamos a agarrar este Lo ponemos aquí Agarramos este Lo ponemos aquí Agarramos este Y así nos vamos Tres para atrás Pones uno delante Dos Tres para atrás O cuatro O sea lo más lejos Que puedas tomarla de allá Lo agarras Y vas colocándolo Lo más lejos Lo agarras Y vas colocándolo Y así te la llevas Todo el tiempo Ahí está Lo ponemos No quiere Lo volvemos a poner Agarras otro de allá Y lo volvemos a poner Y importante Tienes que revisar Lo que les mencionaba Como pueden ver Toda la corriente Va hacia ese lado De hecho si yo me voy Por aquí atrás Toda la corriente Va hacia ese lado ¿Vale? Entonces ya voy a cerrar No, entonces Sí, ya voy a cerrar Me va a costar Un poquito de trabajo Porque estoy con Con mando ¿Vale? Entonces no vamos a alejar Tantito aquí Vamos a poner este Antes de cerrar por completo El consejo que les voy a dar Es Agarran su agua Agarran esta agua Lo que vamos a hacer aquí Es Vamos a quitar Esta agua Que está aquí Y vamos a ir Picando Estos bloques Tengan cuidado De no romper El suelo Porque Es muy vulnerable Y se pueden caer Entonces quitamos estos Una por una Vemos que esté funcionando Y listo Ya nos podemos ir ¿Vale? Este Otra cosa Yo también lo puedo hacer Ahí Lo que es Lo que es en el techo Pero Ahorita No lo voy a hacer Lo voy a dejar por aquí Porque ya llevamos mucho tiempo Y Listo Como pueden ver Ya está todo Súper oscuro Si yo soy un monstruo Y me caigo hasta acá Por ejemplo Aunque yo me caiga hasta acá Me voy a ir ¿Vale? Y aquí ya la regué un poquito ¿Por qué creen? Porque Agarré mis cubetas Y las dejé Llenas Entonces vamos a bajar Vamos a acabar Lo que es Esta parte de aquí ¿Sí? Voy a tirar mientras Una cubeta No, 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 no Arquero Arquero Te vi Te vi Todas las intenciones ¿Eh? Vamos a dormir Y ahorita acabamos Ahorita venimos A terminar por poco Y nos tira un arquero Ahora sí corrí Pero Ay Qué susto Qué susto Hay monstruos No puedo dormir ¿Dónde están? Hola Voy a acabar llevando Mi cama hacia otro lado La verdad Ya me lo voy a llevar Para arriba Vámonos No me dejan dormir Son muy fastidiosos Ya me tengo que hacer Un cuarto No Déjame en paz Bye Entonces vamos a hacernos Nuestro Echamos y de una vez Aquí se había quedado abierto Lo vamos a cerrar Y No me acuerdo Ni en qué capítulo Lo hice Pero lo dejé así Todo feo Entonces vamos a dejar aquí Nos vamos a poner En nuestra cama ¿Por qué no? Aquí Espera Justo en el No me deja dormir En el centro no Vamos a ponerla aquí Ahí ¿Qué? También hay monstruos También hay monstruos Tenemos monstruos Por todos lados No nos dejan dormir Son molestos La voy a poner aquí Aquí Listo Ya Podemos dormir No más alejado De los monstruos Y Para los nuevos Suscríbanse al canal Voy a traer contenido De más juegos De hecho ya subimos Roblox el día de ayer Y Vamos a Dejar Oh oh Hola señor arquero No me mates Señor arquero No me mates 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 Ahí está Señor arquero Señor arquero Que feo Que usted sea así Yo le venía A dejar aquí Un hermoso Cubito de agua Justo ahí Usted No me dejaba pasar Como pueden ver Ya empezaron a spawnear Por lo que estoy viendo Pero como dejé El agua ahí Bye Como dejé El agua ahí Listo Entonces vamos a tener que ir Por esa agua Que está allá arriba Vale Entonces la voy a tratar De agarrar A ver si no nos caemos A ver Me dejó agarrarla No me dejó agarrarla Entonces vamos a ponerle Un bloque justo ahí Y Tendría que bajar ya Todo lo que es el agua Listo Ok ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues Yo lo dejo así Para irle pegando A los monstruos Pero Necesitamos Poner De este lado Básicamente es Esta losa La losa que nos quedó Porque así Nada más les vamos a ver Los piecitos ¿Vale? Entonces vamos a subir Y vamos a rellenar Hasta arriba ¿Vale? Entonces ellos van a caer No va a pasar nada Poner esto aquí Y como pueden ver Estamos viendo ahí adentro Ahorita vamos a ver Si funcionó Lo que estamos haciendo Voy a poner un bloque aquí Y me voy a tirar para acá Y a ver Si está funcionando Lo que es El Spawn De monstruos A lo mejor aquí Lo voy a dejar así Cerradito Para que Se vea bonito Justo esa altura Y aquí Y es como una No sé Me gustó Como se ve Y en esta parte Van a ir cayendo Ya ven Todas las cosas que cayeron Ahí las tenemos Dentro del cofre ¿Vale? Entonces Aquí cuando vengamos Tiene que haber Se supone que tiene que haber monstruos Porque tampoco es que esté tan alto ¿No? Entonces cuando caigan No se van a morir Ellos van a spawnear Este Y van a estar cayendo aquí Y yo les voy a estar Pegue y pegue y pegue En los piecitos Pero bueno Vamos a dejar El video aquí Vamos A Sí Vamos a dejar aquí el video Me voy a alejar un poquito Para que se vea esta parte de aquí Esto es lo que hicimos El día de hoy Es No puedo alejarme Un poquito más Con la compu Pero bueno Si les ha gustado este video Denle un like Para los nuevos Suscríbanse al canal Gracias por todo Les mando un saludo Un abrazo Cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio Bye